Hércules 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 En todas partes mandando Vengalas en el aire Todo el mundo cantando Esas manos arriba Presentando Guerreros en las gradas Y los teones jugando Hércules En todas partes mandando Vengalas en el aire Todo el mundo cantando Esas manos arriba Representando Guerreros en las gradas Y los teones jugando Toda Hércules de pie El jefe por delante Represento IRT Como cantante Pírate Si ves Hércules Foste shante Esto empieza así Tírate pa'lante Number one in Morocco Herculanos Bienvenido Foste Bits Con tus hermanos Oh nigga Atrás una a los paisanos Si vienes a congelar Pate las manos Mirada fría Con sangre caliente No hay cliente Solo hay un ambiente Hércules familia Mi boca no miente Somos público Único Diferente Seguimos de pie Hércules Todo el mundo cantando Esas manos arriba Representando Guerreros en las gradas Y los teones jugando Hércules En todas partes Mandando Vengalas en el aire Todo el mundo cantando Esas manos arriba Representando Guerreros en las gradas Y los teones jugando Siempre fieles Contra la situación Hércules Está aquí Atención Recargué munición Enemes en posición Y RT Se representan Esta canción Harpe blending Hércules por centro Algo grande No lo coge el metro Estamos por partes Y por el centro El pito jamás se pierde Si eres arbitro Dos colores Que brillan en mi tierra Azul y blanco Antipedalos de perra La puerta de Hércules Jamás se pierda Si quieres entrar Bienvenido a la guerra Vengalas en el aire Todo el mundo arriba Hércules Y el paisano Por delante De Chiquil Hiba Hércules En todas partes Mandando Vengalas en el aire Todo el mundo cantando Esas manos arriba Representando Guerreros en las gradas Y los teones jugando Hércules En todas partes Mandando Vengalas en el aire Todo el mundo cantando Esas manos arriba Representando Guerreros en las gradas Y los teones jugando Ok El paisano Will the blood Rap tan jerino Rap FN Hércules Hace el trerit Hércules Que habla Hércules MC Ponini Air King Jawa Mohamed Ponini Más sin Ponini Y cada Hércules Hércules Merculano 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 Improano Ycero Más sin Poní Hércules Hércules